En tiempos convulsos, de incertidumbre, de agotamiento, todo entrenador necesita una figura, generalmente de carácter fiero y aguerrido, que actúe como líder sobre el verde hasta el punto de ser una prolongación suya. José es uno de ellos. No importa un mal inicio de partido en el que el míster insiste. José, José, José. Tranquilo. Y acto seguido el jugador aplica el patapum para arriba. Diego Pablo responde. Dale José. Ahora tranquilo. Y responde así porque el uruguayo es uno de sus soldados de confianza. De esos con los que la sincronización es total. Se desespera José. Se desespera Diego Pablo. Y el profe Ortega. Falla Tripier. La concha de tu madre. Falla Vitolo. Y olvídense del Cholo. Escuchen a Jiménez. Vito, te necesitamos más que nunca, papá. El nivel de sincronización es tan abrumador que incluso Jiménez va con todo al suelo. Y Simeone da con todo en el suelo. Parecen hechos a imagen y semejanza el uno del otro. José podría haber jugado perfectamente en ese fútbol de antaño, con esas medias bajitas. O medias, por decir algo. Pero ha nacido en la época perfecta para ser el líder del equipo del Cholo. Uno de esos animales competitivos. Que abandonan un terreno de juego como si salieran de una guerra. Y que representan, por encima de todo, el sentir de sus aficionados. En estos tiempos convulsos, la desesperación y angustia elevadas a la máxima potencia. ¡Gracias!